El significado de la fe y el nemutsu en el budismo Jodo Shinshu Escrito por el reverendo Joshua Adrian Sirlea, el representante de la comunidad budista Jodo Shinshu de Rumania y el fundador del templo Amidaji en el mismo país. Recuerden que pueden descargar todos los libros del reverendo Sirlea de forma gratuita en los links de la descripción en cada video. Esta es la tercera parte del primer capítulo del libro. Son los factores para tener una fe genuina en el Buda Amida del quinto al octavo factor. Elementos de fe genuina Quinto factor Aceptar el voto primordial del Buda Amida sin ninguna duda y estar seguro de tu nacimiento en la tierra pura. Después de escuchar el voto primordial no debemos tener ninguna duda, sino pensar que el voto primordial es confiable y que el Buda Amida mantendrá su promesa y nos llevará a su tierra pura al encomendarnos a él, decir su nombre y desear ir allí. El maestro Shinran Shonin dijo lo siguiente Shinjin, la fe, es escuchar el voto del Tathagata y estar libre de dudas. Confiar es estar libre de dudas, creyendo profundamente y sin ninguna doble mentalidad que el voto primordial del Tathagata es verdadero y real. Escuchar el inconcebible voto primordial seleccionado y el santo nombre de la sabiduría suprema sin una sola duda es llamado el Shinjin verdadero y real. También se le llama la mente de diamante o mente adamantina. Confiar es estar libre de dudas, creyendo profundamente y sin ninguna doble mentalidad que el voto primordial del Tathagata es verdadero y real. El gran sabio, el Buda Shakyamuni, enseña que es fácil llegar a la tierra de Anida y llama al ser sintiente que duda del camino de la tierra pura una persona que carece de ojos y carece de orejas. Cada uno de ustedes debe darse cuenta de que está seguro de alcanzar el nacimiento en la tierra pura. En cuanto al encomendarse, uno se asegura del logro del nacimiento y esta mente, siendo de profunda confianza, es como el diamante. Todas estas son palabras del maestro Shinran Shonin. El maestro Renio dijo lo siguiente Por mucho que estudien las escrituras, es inútil si no están firmemente asentados en la fe del otro poder, del Buda Amida. Si su fe en Amida, junto con la convicción de su nacimiento en la tierra pura, está resuelta y continúa sin confusión hasta la muerte, ciertamente alcanzaréis el nacimiento. El maestro Honen Shonin dijo lo siguiente La eliminación de la duda se llama fe. Lo que sea que veas, lo que oigas, o si crees que el nacimiento en la tierra pura es una certeza, nunca pensarás que el nacimiento en la tierra pura es algo incierto. Este es el verdadero significado de la fe. No hay necesidad de reflexionar sobre la virtud o el vicio, ni tampoco es necesario discutir sobre la gravedad de tu karma negativo. Establece, pues, una fe inquebrantable, en que si simplemente recitas el Namo Amida Putsu con la aspiración de nacer en la tierra pura, sin duda alguna lograrás el nacimiento en la tierra pura. El karma de este nacimiento estará determinado por tu grado de fe. Una vez que comprendas esto, el nacimiento en la tierra pura se logrará fácilmente. El logro del nacimiento en la tierra pura solo será incierto si dudas de este nacimiento. El logro del nacimiento en la tierra pura será seguro si crees en este nacimiento. Después de todo, la profunda fe es la firme creencia, sin la menor duda, de que el vuto primordial nunca abandona a ninguna persona, independientemente de la gravedad de tu karma, y que cualquiera con certeza logrará el nacimiento en la tierra pura con una sola recitación del nombre del Buda Amida. No tener dudas. También significa que has abandonado para siempre cualquier idea de confiar en tu propio poder, en el asunto del nacimiento en la tierra pura. Las personas que dicen recitan el nombre bajo la influencia del poder propio. Todos ellos fallan en confiar en el voto primordial del Tathagata. Fe es tener el corazón y la mente libres de dudas, estar libre del poder propio. Habiéndonos encomendado al otro poder del voto primordial, solo esto es la fe pura. Shinran Shonin nos advierte sobre dudar de la salvación de Amida. Nos dice en la siguiente cita, No hay causa más grande para vagar sin cesar en la transmigración del Samsara que el obstáculo de la duda. Sepan que debido a la duda uno permanece en la casa del nacimiento y la muerte. Cuando uno duda del inconcebible poder kármico del gran voto, uno permanece en los seis cursos, es decir, los seis reinos del Samsara, los cuatro modos de surgimiento, las veinticinco formas de existencia y los doce tipos de surgimiento. Debemos darnos cuenta de que hasta ahora hemos estado vagando por eones en semejante reino de ilusión. Elementos de fe genuina Número 6 Aceptar que el nacimiento en la tierra pura del Buda Amida ocurra después de la muerte. El nacimiento en la tierra pura a través de la puerta del voto primordial significa que el logro de la budedad y la adquisición de las cualidades trascendentales especiales de los seres iluminados no se pueden encontrar en nuestras mentes y cuerpos samsáricos actuales. Como dijo el Buda Shakyamuni en el Sutra Más Grande, el Sutra de la Vida Infinita, por mucho que puedas practicar en esta vida, solo puede ser por un corto tiempo. En la vida venidera nacerás en la tierra del Buda Amitayus, Amida. Disfrutarás de la felicidad interminable allí. Estarás siempre en concordancia con el camino. Ya no estarás sujeto al nacimiento y la muerte y estarás libre de las aflicciones causadas por la codicia, la ira y la ignorancia. El maestro Honen Shonin dijo lo siguiente Cuando dejen de lado sus vidas actuales entrarán en la morada de los Budas, la tierra pura. Shinran Shonin dijo Al final de esta vida entrarás en la familia de los Budas, es decir, la tierra pura. En el momento en que nuestros lazos kármicos con este mundo Saha se agoten e indefensos muramos, iremos a esta tierra. Leemos también en el comentario del maestro del templo de Kuan Min. Debemos dedicarnos sinceramente a esta enseñanza hasta el final de nuestra vida y después de abandonar nuestros cuerpos contaminados, descubrir la dicha eterna de la naturaleza del Dharma en la tierra pura. Los que han nacido primero en la tierra pura guían a los que vienen después y los que nacen más tarde se unen a los que nacieron anteriormente. Esto es así hasta que el océano infinito del nacimiento y la muerte se agote. Cuando los seres ordinarios alcanzan la tierra occidental, es decir, la tierra pura del Buda Amida, sus males kármicos incontables como partículas de largos calpas pasados, perecerán. Dotados de los seis poderes sobrenaturales alcanzan la libertad sin restricciones en acción. Liberados así son para siempre de la vejez y la enfermedad. Se liberan de la impermanencia. Elementos de Fe Genuina Elemento de Fe Genuina Número 7 Decir el nombre de Buda Amida Cuando se tiene Fe, Shinjin se está convencido de que Amida y su tierra pura existen y que la promesa que hizo en su voto primordial es verdadera, por lo que simplemente confiamos y nos encomendamos a ese Buda deseando ir a su tierra pura después de la muerte. La tierra pura del Buda Amida es el campo o esfera de influencia de este Buda en particular. Decir Namo Amida Bu o Namo Amida Abutsu a menudo o rara vez significa exactamente esto confío en el Buda Amida me encomiendo al Buda Amida o me refugio en el Buda Amida y deseo ir a su tierra pura. También el Nenbutsu significa Gracias Buda Amida por salvarme y llevarme a tu tierra pura al final de este cuerpo físico. El decir o recitar de forma genuina el nombre de Amida viene naturalmente después de encomendarse a él. Por lo tanto, el Nenbutsu es una expresión tanto de fe como de gratitud ya que eres salvado como eres por el Buda Amida. El maestro Shinran Shonin dijo lo siguiente Aunque el momento del Shinjin y el momento del Nenbutsu son dos, es decir, dos momentos separados no hay un Nenbutsu separado del Shinjin, la fe ni existe tampoco el Shinjin separado del momento del Nenbutsu. Amida se comprometió a llevar la tierra de la dicha a los que dicen el nombre y por lo tanto encomendarse y por lo tanto encomendarse profundamente y decir el nombre es estar en perfecto acuerdo o en concordancia con el voto primordial. Aunque una persona puede poseer Shinjin si lo hace sin decir el nombre no sirve de nada y a la inversa aunque una persona recite el nombre con fervor si el Shinjin, la fe de esa persona es superficial no puede alcanzar el nacimiento entonces. Por lo tanto, es la persona que se encomienda profundamente al nacimiento a través del Nenbutsu y se compromete a decir el nombre la que con seguridad nacerá en la tierra cumplida. El maestro Rai Nyo Shonin también dijo lo siguiente Namo significa refugiarse en significa encomendarse a vida con la seguridad de tu salvación. A continuación ¿Cuál es el significado de decir mi nombre si acaso solo 10 veces del voto primordial? Sobre esto el maestro Shinran Shonin dijo lo siguiente En el voto primordial están las palabras decir mi nombre si acaso solo 10 veces Saber que las palabras 10 veces que aparecen en el comienzo del mismo voto implica que decir el nombre no se limita a una sola recitación y la palabra incluso solo aclara aún más que no hay un número determinado de veces que uno debería decir el nombre del Buda Amida. Decir mi nombre incluso solo 10 veces Al alentarnos a decir el nombre que incorpora el voto el Tatágata agregó si acaso a las palabras 10 veces para mostrarnos que no hay un número determinado de veces que el nombre debería ser repetido y para enseñar a los seres sintientes que no hay una hora u ocasión determinada para decirlo ya que el Tatágata nos ha dado este voto podemos tomar cualquier ocasión en la vida diaria para decir el nombre y no tenemos que esperar para recitarlo al final de la vida Fin de la cita Como expliqué al comienzo de este subcapítulo una persona que está sinceramente enamorada dirá te amo a menudo o rara vez y desea estar con la persona que ama naturalmente de manera similar una persona que confía sinceramente en el Buda Amida expresará esta fe diciendo su nombre y deseando nacer en su tierra pura la poca frecuencia con la que una persona diga te amo a la persona que ama no tiene importancia siempre y cuando haya amor en su corazón de la misma manera cualquier cantidad de Nembutsu es igual de buena siempre y cuando esté presente la fe genuina en el Buda Amida no debemos estar obsesionados con los números de recitaciones sino simplemente confiar y encomendarnos a Amida para nuestro nacimiento en su reino iluminado por lo tanto debemos disfrutar del Nembutsu de una manera relajada escuchemos ahora las declaraciones de nuestros maestros sobre este tema el maestro Shinran dice lo siguiente ni los que dicen el nombre más de 10 veces ni los que solo escuchan el nombre se omiten o se excluyen del nacimiento en la tierra pura pregunta ¿cuál es el mérito superior? ¿una sola expresión del Nembutsu o 10 repeticiones del Nembutsu? la respuesta es tienen el mismo mérito con respecto al nacimiento en la tierra pura el número de recitaciones no es el problema el mérito del nacimiento en la tierra pura es igual como se establece claramente en el voto primordial como podría haber duda alguna usted declara que con una expresión una recitación del Nembutsu se cumple la causa del nacimiento en la tierra pura lo es de verdad aún así sin embargo esto no significa que una persona no deba decir en Nembutsu más allá de una única recitación este asunto se explica completamente en la obra conceptos esenciales de la fe pura de Seikaku lean esta obra detenidamente me han enseñado que dado que es el voto primordial del nacimiento a través del Nembutsu el que se recite el Nembutsu muchas veces o si se lo recita solo una vez uno nacerá definitivamente en la tierra pura nunca debe enseñarse que uno ciertamente logrará el nacimiento con una sola expresión una sola recitación del Nembutsu pero no lo logrará si lo dice uno muchas veces por favor lean atentamente la obra conceptos esenciales de la fe pura del maestro Seikaku en la obra conceptos esenciales de la fe pura se dice lo siguiente algunos dicen falsamente la esencia del camino hacia el nacimiento en la tierra pura es una mente de confianza una vez que esta mente de confianza se ha establecido no siempre es necesario recitar el Nembutsu el Sutra enseña decirlo incluso una sola vez por lo tanto se entiende que una sola recitación es suficiente cuando uno busca acumular muchas recitaciones es por el contrario una falta de confianza en el voto del Buda Amina por lo tanto las personas que dicen esto se burlan enormemente calumnian gravemente a quienes recitan el Nembutsu diciendo que son personas que no creen verdaderamente en el Nembutsu estas personas que se adhieren a la doctrina de recitar solo una vez dejan de decir en Nembutsu este es el medio que los demonios han utilizado para engañar a los seres sintientes en esta última era en tales explicaciones hay puntos buenos y malos en principio la afirmación de que una recitación es suficiente como el acto del nacimiento en la tierra pura es perfectamente cierta sin embargo ellos van demasiado lejos al afirmar que la acumulación de un gran número de expresiones recitaciones del Nembutsu muestra una falta de mente de confianza una falta de fe sin embargo muestra la falta de una mente de confianza si uno cree que una recitación es insuficiente y que el nacimiento requiere acumular un gran número de recitaciones del Nembutsu el maestro Shang Tao declaró que mientras uno esté vivo uno debería recitar constantemente el Nembutsu habría que decir que estas personas carecen de confianza descartar a estas personas ridiculizándolos sería un grave error una sola recitación en realidad aparece en un pasaje del Sutra no creer esto significaría no creer en las palabras del Buda por lo tanto uno debe creer en el establecimiento del nacimiento con tan solo una recitación y a su vez continuar recitando el nombre sin negligencia a lo largo de la vida este es el verdadero significado de la enseñanza en la obra del maestro Ryuken aclaración sobre una sola recitación y muchas recitaciones dice lo siguiente en estos días la práctica del Nembutsu se está enredando en un vigoroso debate sobre las doctrinas de una sola recitación y de muchas recitaciones este debate aborda cuestiones de importancia crucial y exige que tengamos gran cuidado tanto a la defensa de la posición de una sola recitación la cual rechaza las muchas recitaciones y defender las muchas recitaciones denunciando la única recitación ambas van en contra del significado esencial del voto primordial del Buda Mida y no toman en cuenta la enseñanza del maestro Shan Tao el recitar muchas veces no es más que la acumulación de recitaciones individuales ya que la vida humana es tal que una persona debe considerar cada día como si fuera el último cada minuto como si fuera el minuto final desde el momento mismo de nuestro nacimiento este reino de la impermanencia no es más que una morada temporal y pasajera nuestras vidas pueden compararse con una llama de linterna ante el viento o también pueden compararse con el rocío que cae en una brisma de hierba y sin escapatoria en ninguna parte ni siquiera para una sola persona ya sea sabia o insensata de la extinción de la respiración y el drenaje de la vida si nuestros ojos se cierran para siempre incluso en este instante presente entonces recitamos Namo Amida Kutsu aspirando a ser salvados por el voto primordial de Amida y así ser acogidos en la tierra pura de la dicha perfecta basados en nuestra confianza en las virtudes supremas encarnadas en una sola recitación y en nuestra confianza en el gran y vasto beneficio de esa única recitación a medida que la vida continúa este llamado Amida único se convierte en dos o tres llamados en tres recitaciones los cuales se van acumulando de modo que en un momento se convierte en una hora luego en dos horas luego en un día o dos luego estos dos días se convierten en un mes en un año dos años después se tornan en diez o veinte años u ochenta años la naturaleza inmutable de nuestra existencia se expresa verdaderamente en la afirmación de que deberíamos preguntarnos como es que todavía estamos vivos hoy y si este instante será el último en este mundo si una persona sostiene que es necesario realizar muchas recitaciones aunque realmente no existen las muchas recitaciones separadas de las recitaciones únicas ni tampoco existe una sola recitación aparte de las muchas recitaciones entonces seguramente esta persona es un enemigo más grande de la enseñanza de la tierra pura que aquellos que simplemente ignoran los pasajes del sutra más grande de la vida inconmensurable como en el que se enseña citando el sutra si una persona piensa en ese Buda en el Buda Amitava Amida aunque sea una sola vez alcanzará el nacimiento o el que declara más allá de toda duda citando de nuevo el sutra si hay personas que habiendo escuchado el nombre de ese Buda saltan y bailan con alegría y lo dicen una sola vez el nombre del Buda saben que reciben el gran beneficio es decir adquieren las virtudes insuperables o también los pasajes del maestro Shantao los cuales de acuerdo con las intenciones del sutra determinaron lo siguiente al decir el nombre una sola vez en alegría todos alcanzan el nacimiento con tan solo diez recitaciones o una sola vociferación del nombre tan solo con una pronunciación todos alcanzan el nacimiento de manera decisiva sin embargo al creer en esto todos ustedes adhieren a la posición del nacimiento a través de una sola única recitación y declaran que el recitar muchas veces es errónea entonces ¿acaso ustedes tienen la intención de pasar por alto estas palabras del voto primordial? el cual dice que digan el nombre incluso solo diez veces y en última instancia toman aquella enseñanza que dice que decir el nombre de uno a siete días continuamente en el sutra más pequeño en el Amida Kayo como algo que carece de sentido y más aún uno realmente sabe ahora sin siquiera un solo pensamiento de duda que el voto primordial universal del Buda Amida decisivamente permite que todos alcancen el nacimiento incluso aquellos que dicen el nombre diez veces incluso solo si lo escuchan estos pasajes enseñan sin lugar a dudas que no debería de haber controversia sobre la posición de una sola recitación y la posición sobre muchas recitaciones la persona que simplemente se ha encomendado al voto de Amida debe continuar diciendo el Membutso hasta el final de su vida teniendo en mente que el nacimiento en la tierra pura es objetivo no debes aferrarte a uno o a otro extremo no he podido expresar mis pensamientos más íntimos como quisiera aún así espero que el lector pueda captar el significado de mis palabras a través de estas notas aquellos que se adhieren a la recitación de una única vez así como aquellos que se aferran tenazmente a las muchas recitaciones invariablemente estas personas que se aferran a estos dos puntos de vista erróneos se encuentran con muertes no auspiciosas ya que ambas se desvían del significado del voto primordial considera esto cuidadosamente no se puede decir con demasiada frecuencia que se debe evitar confundir la verdad de que las muchas recitaciones son en sí mismas llamadas únicas y que recitaciones únicas son muchas recitaciones fin de la cita en pocas palabras los debates sobre recitar una vez o las muchas recitaciones del nombre son debates estúpidos y peligrosos para nuestro karma como lo hemos visto anteriormente ambas actitudes muestran una falta de fe genuina y una comprensión del voto primordial Shinran Shunin también nos aconsejó de que nos mantuviéramos alejados de tales ideas y debates citando al maestro Shinran en la capital también parece haber mucha discusión sobre asuntos como una sola recitación y muchas recitaciones esto no debería ocurrir en lo absoluto en tal disputa sobre una sola recitación y muchas recitaciones también se expresan palabras inútiles y argumentativas debes evitar esto por todos los medios las personas que no entienden estos asuntos discuten cosas de poca importancia debes evitar tales disputas por todos los medios la disputa sobre una sola recitación versus muchas no tiene sentido la tradición de la verdadera enseñanza de la tierra pura habla del nacimiento a través del Nembutsu nunca se ha mencionado nacimiento mediante una única recitación o nacimiento mediante muchas recitaciones por favor entiende bien esto elemento de fe genuina número 8 no mezclar el Nembutsu y la devoción por el Buda Amida con otras creencias y prácticas dentro o fuera del Dharma del Buda en primer lugar una persona de fe genuina no confiará ni dependerá del Dios de los monoteístas ni en ningún otro Dios o espíritu de varias religiones como dice el maestro Shinran Shonin basándome en la verdadera intención de las enseñanzas del Buda y las exposiciones hechas y transmitidas por los maestros del pasado aclararé que el camino de los sabios es provisional y que el camino de la tierra pura es verdadero y advertiré a las personas en contra de las enseñanzas no budistas las cuales son pervertidas falsas e incorrectas aquellos que se refugian de verdad y de todo corazón liberándose de todos los apegos ilusorios y cualquier preocupación por lo propicio o lo no propicio nunca deben refugiarse en espíritus falsos o en enseñanzas no budistas estas son palabras del maestro Shinran Shonin citando el Sutra de las 10 ruedas del Budisatva Kisitigarva de nuevo en palabras del maestro aquí en función de los sutras lo verdadero y lo falso están determinados y se advierte a las personas en contra de las opiniones erróneas falsas y engañosas de las enseñanzas no budistas el Sutra de Nirvana dice lo siguiente si nos hemos refugiado en el Buda no debemos seguir refugiándonos en varios otros dioses el Sutra de la presencia del Samadhi de todos los Budas dice lo siguiente toma refugio en el Buda toma refugio en el Dharma toma refugio en la Sanga no sirvas a otras enseñanzas no adores a los Devas a los dioses no consagres espíritus no prestes atención a los días que se consideran afortunados además también establece esto no debemos adorar a los dioses ni consagrar a los espíritus además como devotos del voto primordial del Buda Amida nunca mezclamos el Nembutsu con otras prácticas dentro o fuera del Dharma del Buda sino que nos centraremos exclusivamente en el Buda Amida y en su nombre en palabras del maestro Honen Shonin con todo tu corazón espera nacer en la tierra pura adora y ten en mente al Buda de la luz infinita y no pienses en nada más ni realices ninguna otra práctica espiritual todo lo que debemos hacer para alcanzar la budedad en la tierra pura se menciona en el voto primordial del Buda Amida decir el nombre con fe y el deseo de nacer allí nada más ninguna práctica de meditación ninguna virtud especial solo confiar en Amida decir su nombre y desear nacer en su tierra pura ya estas son palabras del reverendo Sirlea ahora por favor prestemos mucha atención solo decir el nombre de Amida y no el de otros budas o figuras religiosas fuera del budismo sino tener fe exclusiva en el Buda Amida y desear nacer en su tierra pura no en la tierra de otros budas esto es extremadamente importante entre todas las tierras puras en las diez direcciones elegimos ir a la tierra pura del Buda Amida y entre todos los budas en las diez direcciones elegimos confiar y decir el nombre de Amida solamente esto no se debe a que otros budas no sean dignos de devoción y respeto o que otras prácticas como la meditación los preceptos etc. no sean buenas en sí mismas esto se debe a que otros budas no tienen votos que hagan que las personas malvadas como nosotros nazcan tan fácilmente en sus tierras puras y porque solo el Buda Amida hizo el voto para hacer precisamente esto en palabras del maestro Renio cuando preguntamos en detalle la razón por la que el voto primordial de Amida supera los votos compasivos de otros budas nos damos cuenta de que los budas de las diez direcciones no pueden salvar a los seres sintientes incluidas las mujeres que poseen un karma maligno extremadamente profundo y que se encuentran agobiadas por los cinco obstáculos de las tres sumisiones por lo tanto se dice que el voto primordial del Buda Amida supera los votos de otros budas entre todos los budas solo Amida estableció una tierra un país espiritual al cual es muy fácil emigrar de nuevo en palabras del maestro Renio fue solo el Tatagata Amida quien hizo un voto insuperable e incomparable es el gran voto de salvar a los seres comunes cargados de males y ofensas y a las mujeres cargadas con los cinco obstáculos en las diez direcciones hay innumerables tierras de Buda debemos aspirar a nacer en la tierra occidental porque como seres que han cometido los cinco pecados mortales es la única tierra en la que podemos nacer además en nuestra vida diaria dependiendo del resultado que deseamos lograr debemos seguir instrucciones específicas si por ejemplo queremos ir de A a B seguimos el curso del punto A al punto B no del punto A al punto C de la misma manera si queremos llegar a la tierra pura del Buda Amida solo seguimos las indicaciones mencionadas en su voto primordial las cuales son fe shinjin nenbutzu y el deseo de nacer en la tierra pura estas son todas expresiones de fe Honen Shonin dijo claramente citando a Honen es una regla general que aquellos que desean nacer en una tierra en particular deben seguir el voto del Buda que estableció esa tierra por lo tanto aquellos que deseen nacer en la tierra occidental del Buda Amida deben seguir su voto fundamental el voto primordial más que esto para nosotros que somos gente normal no iluminada es extremadamente importante concentrarse en una sola cosa y no dejarnos distraer por muchas prácticas que pertenecen a diferentes enseñanzas e incluso a diferentes puertas del Dharma en nuestra vida religiosa el enfoque es un punto clave solo cuando alcancemos la budaidad podremos jugar como queramos con todos los métodos pero hasta entonces debemos ser humildes y dejar todo lo que no esté relacionado con el voto primordial del Buda Amida el maestro Seikaku dijo lo siguiente lo que se rechaza como varios buenos actos hechos de acuerdo con las condiciones de uno es el apego a la práctica anterior de uno mismo al servir por ejemplo al servir por ejemplo para conservar la posición uno debe servir a un solo señor depender de él y serle leal de todo corazón ser de dos mentes es decir de dos mentalidades y ser de una sola mente son tan diferentes como el cielo y la tierra los maestros Honen Shinran y Renio también nos aconsejaron que tuviéramos una sola mentalidad y que solo dijéramos el nombre de Amida con fe por ejemplo aquí hay una cita de Renio que está en perfecta similitud y concordancia con lo que dijo Seikaku un servidor leal nos servirá a dos amos una esposa fiel lo tomará a un segundo marido una vez más el maestro Seikaku dijo lo siguiente si uno ya aspira de todo corazón a la tierra de la dicha ¿por qué incluir otras cosas además de contemplar el amo de esa tierra? la vida es como un relámpago o una gota de rocío al amanecer y el cuerpo como el árbol de plátano o una burbuja sin embargo en una mera vida de práctica religiosa uno busca alejarse del largo cautiverio en los cinco cursos es decir los reinos del samsara ¿cómo puede uno combinar a la ligera diversas prácticas? fin de la cita realmente no tenemos tiempo aquí en este mundo impredecible donde la muerte puede ocurrir en cualquier momento como dijo el maestro la vida es como un relámpago o una gota de rocío al amanecer y el cuerpo como el árbol de plátano o una burbuja es decir la vida es demasiado impredecible como para comprender verificar o combinar diversas prácticas religiosas al mismo tiempo y si ya deseamos nacer en la tierra de la mera ¿por qué deberíamos de usar el precioso tiempo que tenemos hasta la muerte en cosas no relacionadas con este nacimiento? ¿no deberíamos más bien insistir más en escuchar el dharma y profundizar nuestra comprensión sobre Amida y su salvación? tampoco hay ninguna indicación en los textos sagrados de que después de recibir Shinjin ya no debamos centrar nuestra atención en asuntos relacionados con el dharma de Amida realmente no entiendo a quien sostiene que confían en Amida pero al mismo tiempo se involucran en diversas prácticas no relacionadas con este Buda en verdad ¿qué fe pueden tener si sienten que Amida no es suficiente para ellos? en palabras del maestro Seikaku de nuevo aparte de aspirar a la única tierra la tierra pura de Amida y pensar exclusivamente en el Buda Amida no hay otra necesidad las personas que entran por la puerta del Nembutsu pero que la combinan con otras prácticas están apegadas a sus prácticas anteriores y tienen dificultades para abandonarlas sé que esto puede ser difícil para algunos que aún están apegados a las prácticas anteriores que realizaron antes de conocer el dharma de Amida pero les pido que siempre intenten cumplir con el voto primordial y abandonen todo lo que no está de acuerdo con él si hacen esto complacen a Amida y a todos los Budas incluyendo el Buda Shakyamuni el Buda histórico esto se debe a que todos los Budas alaban el nombre del Buda Amida y alientan a los seres a decirlo y a concentrarse en él deseando nacer en su tierra pura específica si hacen lo contrario incluso si piensan que complacen a tantos Budas como sea posible de hecho dispersan las intenciones de todos estos despertados estos seres iluminados por ejemplo si observamos que Avalokiteshvara lleva una imagen de Amida en la corona de su cabeza esto debería ser una indicación de que este gran Bodhisattva desea que digamos el nombre de Amida y que nos encomendemos a él es como si Avalokiteshvara te estuviera diciendo Amida es mi padre espiritual y mucho más superior que yo así que confía encomiéndate a él el maestro Renio dijo lo siguiente ya que Amida Tathagata es maestro y señor original de todos los Budas de los tres periodos como pueden no alegrarse todos los Budas que son sus discípulos cuando confiamos en ese Buda que es el maestro debes comprender muy bien los motivos de esto fin de la cita entonces si realmente tienes devoción por otros Budas excepto Amida entonces no creas que le sirva si cantas sus nombres o sus fórmulas con el nombre de Amida en realidad como Shinran Shonin explicó en sus propias palabras decir el nombre del Buda Amida contiene en sí mismo la alabanza y el respeto por todos los Budas como dijo el maestro cuando nos refugiamos en la tierra pura de Amida nos refugiamos en todos los Budas alabar solo al Buda Amida con una mentalidad resuelta es alabar a todos los ilimitados Budas tampoco pienses que adquirirás alguna protección especial u otros beneficios espirituales o mundanos junto con la recitación del Nembutsu combinándolo con otras fórmulas o prácticas dirigidas a otros Budas u otros Bodhisattvas esto se debe a que todo lo que necesita recibir está provisto en el nombre del Buda Amida así que solo recita exclusivamente el nombre de Amida y muchas bendiciones espirituales naturalmente vendrán a ti ¿cómo podría ser de otra manera cuando todos los Budas alaban el nombre del Buda Amida? ¿qué puede tener más beneficios espirituales que un hombre que es alabado por todos los Budas? si todos los Budas alaban el nombre del Buda Amida ¿por qué los discípulos de los Budas y personas que tienen vínculos con los diversos Budas no hacen lo mismo? en su voto número 17 el Buda Amida prometió lo siguiente si cuando alcance si cuando alcance la Buda Itat los innumerables Budas en las tierras de las diez direcciones no alaban y glorifica mi nombre que no pueda entonces alcanzar la iluminación perfecta también se registra al Buda Shakyamuni diciendo en el Sutra pequeño de Amida en la Amida Cayo Shariputra al igual que yo alabo la virtud inconcebible del Buda Amida también lo hacen los Budas en la dirección del Este tan numerosos como las arenas del río Ganges mientras residen en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncian estas palabras de verdad los seres conscientes deben aceptar este Sutra titulado alabanza de la virtud y protección inconcebibles de todos los Budas también sucede lo mismo en la dirección sur o este norte en el Nadir y el Zenit es decir en todos los lugares del universo los diversos Budas alaban al Buda Amida continúan las palabras del Buda Shakyamuni Shariputra hay Budas en la dirección del sur tan numerosos como las arenas del Ganges mientras habitan en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncian estas palabras de verdad los seres conscientes deben aceptar este Sutra titulado alabanza de la virtud y protección inconcebibles de todos los Budas Shariputra hay Budas en la dirección occidental tan numerosos como las arenas del río Ganges mientras habitan en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncien estas palabras de verdad los seres conscientes deben aceptar este Sutra titulado alabanza de la virtud y protección inconcebibles de todos los Budas Shariputra continúa el Buda Shakyamuni diciendo Shariputra en la dirección norte hay Budas tan numerosos como las arenas del Ganges mientras residen en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncian estas palabras de verdad los seres conscientes deben aceptar este Sutra titulado alabanza de la virtud y protección inconcebibles de todos los Budas Shariputra hay en los Budas de la dirección del Nadir que son tan numerosos como las arenas del río Ganges mientras ellos habitan en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncian estas palabras de verdad los seres sintientes deben aceptar este Sutra titulado alabanza de la virtud y la protección inconcebibles de todos los Budas Shariputra en el Zenit hay Budas tan numerosos como las arenas del río Ganges mientras habitan en sus propias tierras extienden sus largas y amplias lenguas y abarcando con ellas el universo de mil millones de mundos pronuncian estas palabras de verdad los seres sintientes deben aceptar este Sutra llamado la alabanza de la virtud inconcebible y protección de todos los Budas ahora continúa diciendo el reverendo Sirlea más que esto después de mostrar como todos los Budas del universo alaban al Buda Amida el Buda Shakyamuni explica por qué su enseñanza sobre Amida se llama el Sutra de la protección de todos los Budas dice el Buda Shakyamuni Shariputra ¿por qué crees que esta enseñanza se llama el Sutra de la protección de todos los Budas? Shariputra todos los hombres y las mujeres que escuchan el nombre del Buda Amida expuesto por todos los Budas son protegidos por todos los Budas y moran en la etapa de la no regresión para así realizar la iluminación más elevada y perfecta por eso Shariputra debes aceptar mis palabras y las enseñanzas de todos los Budas fin de la cita por favor detente y reflexiona porque esto es extremadamente importante la enseñanza sobre decir el nombre de Amida no es solo la enseñanza del Buda Shakyamuni sino también la enseñanza de todos los Budas como dice el Sutra ustedes deben aceptar mis palabras y las enseñanzas de todos los Budas y el nombre del Buda Amida es expuesto por todos los Budas entonces si los Budas alaban tanto el nombre del Buda Amida cuanto más nosotros deberíamos decir solo este nombre en fe y aspirar a nacer en la tierra pura como el Buda Shakyamuni otra vez como el Buda Shakyamuni dijo claramente al lado del pasaje anterior aquellos que ya han aspirado ahora aspiran o en el futuro aspirarán a nacer en la tierra del Buda Amida todos moran en la etapa de la no regresión para alcanzar la iluminación más elevada y perfecta ya nacieron están ahora naciendo o nacerán en esa tierra por lo tanto Shariputra los buenos hombres y mujeres de fe deben aspirar a nacer allí además continúa el reverendo en el Sutra más grande Shakyamuni habla nuevamente sobre la alabanza del Buda Amida por todos los Budas dice el Buda Shakyamuni la luz del Buda Amida brilla resplandecientemente iluminando todas las tierras de Buda de las diez direcciones no hay lugar donde no se perciba no soy el único que alaba esta luz todos los Budas Zorravakas Prayekka Budas Bodhisattvas la alaban y glorifican de la misma manera si los seres sintientes habiendo oído hablar de la majestuosa virtud de su luz la glorifican continuamente día y noche con sinceridad y corazón podrán alcanzar el nacimiento en su tierra como lo deseen también hay otra razón por la que muchas personas combinan la confianza en el Buda Amida con diversas prácticas el maestro Seikaku señala una pregunta hecha por un discípulo cito supongamos que hay una persona que practica el Nebutsu recitándolo diez mil veces al día y aparte de esto no hace más que jugar todo el día y dormir toda la noche y otra persona que lo dice diez mil veces y luego lee los sutras y recita el nombre de otros Budas ¿cuál de los dos es superior? el discípulo también pregunta como por ejemplo recitar el Sutra del Loto además del nombre del Buda Amida puede ser equiparado a jugar y dormir es decir cómo se puede comparar una acción tan noble con jugar y dormir todo el día el discípulo también menciona el Sutra del Buda el discípulo también menciona el Sutra sobre el Buda Yakushi donde se encuentra la guía de los ocho Bodhisattvas él argumenta lo siguiente para responder a la pregunta pensar en el Buda Yakushi seguramente no es como descansar inútilmente y todavía no puedo comprender cómo elogiar la una como práctica única y rechazar la otra como una práctica diversa el maestro Seikaku luego explica que de hecho el problema se expresa de manera falsa y que las personas por su condición de seres no iluminados son propensas a dormir demasiado jugar y divertirse y que exactamente es a esa gente que el Buda Amida salva dice el maestro Seikaku al considerar este asunto otra vez la práctica exclusiva del Nembutsu sigue siendo superior la razón es que somos seres esencialmente necios de este mundo contaminado que experimentamos obstáculos en todo Amida observando esto enseñó el camino de la práctica fácil quien juega y se divierte todo el día es una persona de gran distracción y confusión quien duerme toda la noche es una persona de gran letargo todas son consecuencias de las pasiones ciegas difíciles de cortar de raíz y difíciles de controlar la solución que propone el maestro Seikaku es simple cuando el juego haya terminado recita el Nembutsu al despertar del largo sueño recuerda el voto primordial esto no viola el desempeño de la práctica individual fin de la cita luego continúa explicando que a primera vista puede parecer una buena cosa cantar tantos sutras y nombres de Budas como sea posible en combinación con el Nembutsu sin embargo cito recitar el Nembutsu diez mil veces y luego tener en mente otros sutras y otros Budas parece espléndido al oírlo en un principio por ahí dice el reverendo pero esto es nuevamente una manera errónea de abordar el problema ya que explica el maestro Seikaku quien determinó que el Nembutsu debería limitarse a diez mil veces si eres una persona diligente recítalo todo el día si tomas las cuentas del Nenju la camándula budista pronuncia el nombre de Amida si te enfrentas a un objeto de adoración eligen la imagen de Amida directamente aguarda la venida de Amida fin de la cita a continuación se explica que algunos devotos del Nembutsu dicen el nombre a menudo mientras que otros lo dicen con poca frecuencia lo cual es correcto porque el voto primordial no impone un número fijo de recitaciones y también señala el hecho de que aquellos que están verdaderamente dedicados al Nembutsu realmente no desean gastar su tiempo en otras prácticas aquellas personas que dicen en Nembutsu tanto de noche como de día en que intervalo entonces pueden dirigir su atención a otros budas y debes reflexionar sobre esto profundamente y no enredarte en dudas que te distraigan esta fue la respuesta del maestro Seikaku a la pregunta de su discípulo ahora el maestro Renio también apunta a lo mismo en sus cartas cito al maestro Renio Shani mi recitación del nombre en agradecimiento de retorno por la benevolencia de Amida es por lo tanto incesante caminando estando de pie sentado o acostado nunca me olvido la expresión recitar al caminar pararse sentarse o acostarse está muy difundida en las cartas del maestro Renio y también significa que la fe en el Buda Amida nunca desaparece del corazón del devoto que por lo tanto se concentra exclusivamente en el Buda Amida tal discípulo con verdadera fe incluso si pasa toda su vida diaria yendo de aquí para allá o estando apegado a esto o aquello él depende exclusivamente del Buda Amida y por lo tanto está de acuerdo con el voto primordial nosotros también si deseamos estar de acuerdo con este voto debemos hacer lo que Renio hizo y como Seikaku enfatiza en su obra conceptos esenciales de la fe pura cito el Tathagata seleccionó el Dharma Esencial el Dharma de Amida e instruyó a los seres para que pronunciaran y recitaran el nombre del Buda Amida con exclusividad repito con exclusividad con exclusividad repito con exclusividad repite el reverendo solo esto es el menguzo